Me la paso en ti pensando En cada beso y abrazo que le dimos a la luna Tus palabras, tus caricias, eres tú como ninguna No te hubiera conocido si yo me hubiera perdido En otros brazos, otra piel, hoy no serías mi mujer Hoy no serías mi mujer Tú eres el amor de mi vida, lo que yo más quiero Sin ti me muero de amor, la soledad me tiene preso Si tú no estás en mi vida, te juro que muero Tú, tú, quédate a mi lado, solo tú Vamos a hablar de ti y de mí, dame tu mano y hazme feliz Tú, tú, quédate a mi lado, solo tú Tú eres la flor que le da tu presencia a mi vida Tú eres mi sueño querida Tú eres mi sueño querida Porque eres la calle por donde me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo mío Porque los motivos que encuentro son los del amor Yo sé que te robó el nombre Y mi cama se pone triste Si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te he di No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre en la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Es un secreto que me está matando Es una historia sin final muy claro Un sentimiento entre la piel y el alma No puedo, es que no puedo, no Ella no sabe que me vuelve loco Solo el destino hablará de nosotros Y en la profundidad de su mirada Me pierdo, es que me pierdo, no Si un día su corazón me quisiera No dudaría en darle amor Hasta que consumiera Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Soy una amistad más única que el cielo No creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Antes de que se queme Mi corazón se queme Te pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón Aun sabiendo que no los concedas Te pido perdón De la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Dime por qué Dime por qué Te vas Me mata la soledad No otra vez Porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No digas Que me has dejado de amar Porque yo Me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso Que murió por ti Dime por qué Se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Sé que no puedo obligarla A que me quiera Yo ya creo que lo he intentado De todas las maneras Mil piropos para ella No sirven de nada A veces pienso que es mejor Y a tirar la tuya Y pasarán Y pasarán Los días y las horas Sería capaz Sería capaz De bajarle hasta una estrella Ah Perdón Si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte mi alma Y darte todo mi amor Pero ya Parecerá una tontería Que cuando miró su fotografía No sé lo que me pasa Pero me da por llorar La ira irará Perdón amor Por los daños causados Solo espero que seas Muy feliz Muy feliz Te lo dicen El huracán de ciudad Nos va a mamar Otra noche sin dormir El reloj criminal Dos años Diferente Los bambán mami Claro que sí Ya son las tres de la mañana Y no me duermo Todo parece Es apocarme en este infierno Tantas imágenes Que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño Y no puedo creerlo Mi cuerpo pide más De ti De tus secretos Es por mi instinto animal Que va sin frenos Pero las horas que se van Y son los siento Que voy hasta allá Si es que ya no te tengo Enciéndeme Enfuego Mis ansias Mis deseos Ya piérdeme El respeto Ven a mí Bébete Mi cuerpo Contrólame Por dentro Con toda la locura Que hay en ti Y si no puedo dormir Fatal insomnio Porque no vienes aquí Fatal insomnio Dame que quiero de ti Fatal insomnio Ven que no me dejas dormir Fatal insomnio Sabor Sabor Hey Fede González Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se me acabara Fuiste quien destrozó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Tú me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Voy Y aquí te dejo eso De los ambas mames Goza, goza Ese caminar tan seguro Si se buscar es como ninguno Y esa sonrisa flor de piel Oh, oh, oh Y ese amante Que la alma llena de orgullo Que nunca arranque El siempre tan tuyo Y esa manera de querer Oh, oh, oh Y ese amante Me enamoré Al verla por primera vez Y lo que juré Que nunca más volverlo a ser Y desde entonces soy feliz Yo nunca había querido así Me enamoré Al verla por primera vez Y yo te juré Que nunca más volverlo a ser Y desde entonces soy feliz Yo nunca había querido así Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Que puede despertarse Con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día me levanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un lobo atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del destino Y no, no me canso No me rido No me doy por vencido Uy Y esto Los mamás mami Gosa, gosa Intento seguirte Pero no doy más Sospecho que el tiempo Se nos va a acabar Estás algo loca Y sos tan clásica Deja que la noche Nos proponga más Decime que sigas Y así como yo A ver si sos tan genial Persigo tus ojos Por la capital Me gusta que seas Tan dramática Tus ojos dibujan Una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Te sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Cómo me gusta Verte Verte caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Cómo me gusta Verte caminar así Cumbia cumbia y de la pura Yo quiero ver las palmas ahí 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 Y para gozar Y para gozar los mamás ahí Y esta es la auténtica calidad Sabrosito pa' gozar Aquí traje pa' gozar Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor a startup Con sabor mi cumbia buena Aquí traje pa' gozar Pa' que mueva la carrera Y si no lo sabes mover A este ritmo que te traigo V单o sabroso mami Para eso lo trajo Veries V millones sabroso mami Para eso lo trajo V pr municipal V organiza sabroso que para eso es suyo Para eso los tracos, pa' bailar, para eso los tracos Para eso los tracos, pa' gozar, para eso los tracos Puebalo mi negra linda, para eso los tracos Puebalo mi negra linda, para eso los tracos ¡Dámonos así! ¡Uuuh! Es un grupo de moda, los Bambam Mami Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Esa mami está bien guapa, con esa potera corta Y menea sus caderas cuando escucha una cumbia buena Oye como suena mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena mi cumbia No sé que tiene esa mami que a todos nos intimida Será su tremendo cuerpo o su carita divina Quiero llevarla conmigo y darle lo que imagina Yo sé que a ella le gusta, yo sé que la pone activa Yo le doy mi boom a esa chula Yo le doy mi boom para que activen Yo le doy mi boom lo que tiene Yo le doy mi boom 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 Yo le doy mi boom a esa mano Yo le doy mi boom para que activen Yo le doy mi boom 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 Yo le doy mi boom 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 Lupita, no sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella lo baila con mamá. Le dice a su papi. Que no. Le dice a su mami. Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile esa niña. Sí, sí. Que quiere bailar. Cumbia, 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 cumbia. Sí, sí, sí. ¡Uy! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa! ¡Oye, chavari! ¡De tu papá! ¡Purita calidad! ¿Qué le pasa a Lupita? Amor, estoy enamorado de ti. No me atrevo a decirte. ¡Ay, mi vida! ¡Ey! ¡Prede González! ¡Claro que sí! Mi amiga no sabe que yo estoy muriendo por tenerla. Y cada día extraño más su amor. Este amor que se me produce al verla. Y mis deseos me hacen soñar. A cada instante aunque estoy despierto. Atradiciándome toda la piel. Dándome besos que me dejan muerto. Enamorado estoy de ti. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Y solo sé que tú me quieres como amigo. Enamorado estoy de ti. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Y solo sé que tú me quieres como amigo. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. Amiga, ya me enamoré. No sé por qué. Amoré. No sé por qué. Amoré. No sé por qué. Amiga. Lleva mi maleta de ti Rosario, San Nicolás, Villa Constitución y Villa Comerador Galvez Tu canción de los mamá y mamá Y esta canción para todos los enamorados No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas Lleva el amor Rosario, San Nicolás, Villa Constitución y Villa Comerador Galvez Tu canción de los mamá y mamá No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Y eres tú la que me llena de pasión No, no Y eres tú mi luz, mi vida entera Y eres mi vida entera Y eres mi vida entera Sabes amor Mírame la cara y dime que no me quieres Me han dicho que hasta mi foto La estás quitando del medio Y que te quitas las penas Con ese joven caballero Me dicen que sole a tu casa Que ya conoce a tus padres Va a regalarte unas alianzas Donde pondrán sus iniciales Dice que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mi flor es de marchita Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Solo por ella Solo por ella No soy el niño por el que morías Me la paso en ti pensando En cada beso y abrazo Te le dimos a la luna Tus palabras, tus caricias Eres tú como ninguna No te hubiera conocido Si yo me hubiera perdido En otros brazos, otra piel Hoy no serías mi mujer Hoy no serías mi mujer Tú eres el amor de mi vida Lo que yo más quiero Sin ti me muero de amor La soledad me tiene preso Si tú no estás en mi vida Te juro que muero Tú, tú, quédate a mi lado Solo tú Vamos a hablar de ti y de mí Dame tu mano y hazme feliz Tú, tú, quédate a mi lado Solo tú Eres la flor que le da Tu presencia a mi vida Tú eres un sueño querida Tú eres mi sueño querida Porque eres la calle por donde me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo Porque los motivos que encuentro son los del amor Y sé que te robo el nombre Y mi cama se pone triste Si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te di No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdí por ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre en la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Es un secreto que me está matando Es una historia sin final muy claro Un sentimiento entre la piel y el alma No puedo Es que no puedo, no Ella no sabe que me vuelve lodo Solo el destino hablará de nosotros Y en la profundidad de su mirada Me pierdo, es que me pierdo, no Si un día su corazón Me quisiera No dudaría en darle amor Hasta que consumiera Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Solo una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Quiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atrevo a decir que la quiero